Por lo general los proveedores de internet nunca nos dan la velocidad que siempre nosotros contratamos entonces siempre esto puede variar, puede darnos un poquito menos de lo que dice directamente el contrato pero hay veces que de pronto si nos están queriendo robar un poco nuestra conexión a internet y debemos estar siempre realizando speed test para ver si nuestra conexión está con la velocidad que nosotros estamos contratando o una velocidad aproximada a lo que hemos contratado. Para esto nosotros tenemos que estar realizando speed test constantemente a través de páginas como speedtest.net pero yo te traigo el día de hoy una solución con la cual vamos a poder automatizar un poco esto y es a través de un contenedor donde vamos a poder nosotros estar realizando un testeo, una conexión de test constantemente con la programación que nosotros necesitemos cada cierta hora, una vez al día, una vez a la semana y con esto con un pequeño contenedor vamos a poder estar verificando que lo que viene siendo nuestro proveedor si nos esté entregando la conexión que nosotros hemos contratado vamos a poder tener un gráfico, vamos a poder tener un dashboard donde vamos a ver todas las conexiones que tenemos allí disponibles así que vamos a ver cómo podemos construir este contenedor a través de Docker Compose y cómo podemos configurarlo para siempre estar viendo estas conexiones. Para esto vamos a utilizar un proyecto que se llama speedtracker.net que lo que hace es realizarnos este, crearnos este contenedor o darnos este servicio de poder realizar estos speed tests constantemente y poder nosotros tener un histórico, un gráfico allí para poder saber si nuestro proveedor de internet nos está allí de pronto haciendo un poquito de trampa con el tema de lo que es nuestra conexión a internet podemos instalarlos tanto en Docker o Docker Compose podemos tenerlo tanto en Kubernetes como en QNAT, Synology, UnWrite entonces podemos instalarlo allí en cualquiera de estos aquí vamos a utilizar entonces Docker, la opción de Docker y Docker Compose y a su vez vamos a tener diferentes bases de datos que vamos a poder utilizar tanto SQLite, que es la opción más sencilla MariaDB, que aquí crea lo que son dos bases, dos contenedores uno para el speedtest tracker y otro para la base de datos llamada MariaDB y aquí también podemos utilizar Postgres por si queremos nosotros, no sé utilizarlo para otros tipos, otros fines también tenemos el Docker Run a través de Docker este es por medio del Docker Compose, que es el recomendado y podemos aquí tener diferentes opciones también en el Docker Run para utilizarlo con diferentes bases de datos la otra opción que quería mostrarle aquí en la documentación es el tema de las notificaciones dentro de las opciones que tenemos podemos utilizar las notificaciones por medio de la base de datos podemos utilizar notificaciones por medio de mail podemos que nos envíen correo electrónico cada vez que haga un speedtest o también podemos utilizarla a través de Telegram, a través del chat ID pero esto aquí pues yo creo que es una forma ya muy obsesiva de estar trackeando lo que es nuestro speedtest pero si quieren lo podemos hacer con lo que es este bot que tenemos que generar un bot podemos tener allí nuestro bot father para poder crear un bot y una vez tenemos nuestro bot ID lo colocamos con esta variable en lo que viene siendo el archivo de Docker Compose y también nos va a pedir al momento de la configuración de las notificaciones en el dashboard de SpeedTracker nos va a pedir también lo que es el chat ID de nuestro Telegram que también nos lo da otro bot pero yo creo que esto ya es muy excesivo de que nos esté enviando allí a por medio de Telegram lo que son notificaciones porque de todas maneras vamos a tener lo que es un dashboard o un gráfico allí para ver las conexiones entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a Docker Compose y vamos a copiar lo que es nuestro contenedor vamos a copiar nuestro Docker Compose ustedes por ejemplo si utilizan Portainer yo utilizo Portainer, lo vamos a ver de esta forma pueden irse aquí a App Templates, a Custom Templates y pueden aquí agregar un nuevo template y pueden utilizar por ejemplo el nombre vamos a colocarle SpeedTest-Tracker para tenerlo allí podemos colocar en una descripción por ejemplo test de velocidad esto es si utilizan Portainer y aquí pueden entonces pegar lo que es el Docker Compose para poder crearlo lo vamos a dejar todo por defecto y creamos lo que es nuestro template y aquí pueden hacer el deploy de un stat de un contenedor nuevo con lo que viene siendo esta configuración pero si quieren lo podemos hacer también por medio de línea de comandos yo aquí estoy conectado a mi Docker aquí pueden ver que tengo Docker y lo que vamos a hacer entonces es que yo tengo una carpeta aquí que se llama Docker y dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta un directorio que se llame mkdir vamos a llamarle SpeedTest-Tracker y aquí vamos a irnos a este directorio y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a lo que es nuestro directorio y vamos a crear nuestro contenedor nuestro archivo para poder tener allí nuestro Docker Compose entonces hacemos un nano docker-compose.gml y vamos a crear aquí entonces vamos a pegar lo que hemos copiado desde allí directamente desde nuestra documentación de SpeedTest-Tracker y aquí lo que podemos cambiar nosotros es por ejemplo las volúmenes que vamos a utilizar vamos a cambiar por ejemplo este volumen vamos a utilizar en TMP por ejemplo slash data y vamos a hacer el config y aquí por ejemplo vamos a utilizar lo que es también en TMP o en alguna parte donde tengan sus volúmenes vamos a utilizarlo allí vamos a dejar que se esté ejecutando automáticamente esto lo que va a hacer es que va a utilizar el puerto 8080 y el puerto 8443 para el puerto seguro y los PUID y los GUID por lo general siempre son 1000 pero ustedes también pueden consultar esto directamente en su instalación de docker y la base de datos vamos a dejarla por SQLite que es la forma más sencilla si ustedes ya quieren utilizar MariaDB o Postgre pues pueden utilizar allí la plantilla o el docker-compose de cada una de estas bases de datos aquí lo que nos queda es guardar nuestro archivo control-o nos salimos con control-x y pues ya tenemos aquí nuestro archivo de docker-compose con la configuración que hemos establecido lo único que nos queda es hacer un docker-compose up-d y vamos a levantar entonces allí nuestro docker si de pronto ya ustedes habían descargado la imagen pues no les va a aparecer la descarga si ya tenían descargada o no la tendrían descargada pues se va a descargar la imagen y van a poder tener allí lo que es nuestras imágenes porque ya yo tengo aquí docker-image yo tengo ya la imagen descargada que es de speed tracker vemos aquí la imagen entonces por eso no me descargó la imagen y una vez tenemos allí podemos hacer un docker-ps y vamos a tener nuestro speed test tracker ya corriendo vemos que corre por medio del puerto 8080 entonces vamos a conectarnos a la dirección IP de nuestro servidor de docker nuestra instancia de docker y por medio del puerto 8080 que ya tenemos allí corriendo hay que tener en cuenta que no tengamos otro tipo de contenedor corriendo también en ese puerto vemos que yo tengo aquí diferentes contenedores pero que no están corriendo en este puerto y si nosotros nos vamos por ejemplo donde hemos montado la información vamos a irnos a lo que es TMP aquí nosotros tenemos la data hemos entrado aquí a la data y vemos que tenemos aquí nuestra base de datos database.seqlite las llaves tenemos los LOPS tenemos el servidor de Nginet tenemos también PHP y tenemos lo que es la carpeta www donde está allí lo que viene siendo nuestra información entonces aquí tenemos también las llaves SSL tenemos diferente información en este contenedor que se llama data y si me voy por ejemplo aquí a contenedores vemos que ya tengo el Speed Tracker Speed Test Tracker vemos que aquí estoy utilizando esta información toda la configuración de nuestro contenedor aquí vemos lo que son los volúmenes que están allí atachados que están en TMP y lo que es la data donde está la configuración y donde está la configuración también de las key que pueden ustedes establecerlas en la parte donde la necesite ahora nos vamos a ir a conectar a nuestro Docker por ejemplo yo tengo aquí en lo que es la IP 89 y por medio de 8080 pues me voy a conectar a lo que viene siendo nuestro contenedor vemos que aquí tenemos una interfaz bastante interesante y en la documentación si nos vamos aquí a la parte de autenticación pues nos podemos ver que tenemos que iniciar sesión con admin arroba example.com y el password por defecto es password la típica y vieja confiable entonces nos vamos aquí colocamos nuestro usuario por defecto y colocamos password e iniciamos sesión en lo que viene siendo nuestro speed tracker aquí directamente en los usuarios podemos modificar nuestro usuario podemos cambiar la contraseña por ejemplo podemos colocarle aquí no sé el correo electrónico vamos a colocarlo en admin arroba servers lab.top que viene siendo mi dominio allí de laboratorio y podemos colocarle lo que es una contraseña para tenerlo ya allí establecido con contraseñas vamos a guardar los cambios y si yo ahora voy cierro sesión pues vamos a ver aquí que me deje cerrar sesión vamos a cerrar sesión vamos a refrescar por aquí la página y vamos a iniciar sesión con nuestro nuevo usuario y contraseña entonces aquí tenemos que ya está listo nuestro usuario en la parte de general nos vamos a ir aquí a la configuración aquí tenemos el site name tenemos la configuración de nuestra zona horaria que también debemos configurar vamos a buscar por ejemplo aquí en mi caso voy a buscar América Bogotá podemos establecer también un formato de tiempo y aquí lo que nos importa es la programación de cada cuánto va a realizar ese speed test allí automáticamente esto aquí lo que hace es utilizar Chrome Generator vamos a utilizar esta opción de Chrome Generator y nos va a decir qué tiempo vamos a poder establecer allí por ejemplo si queremos que todos los días a las 4 de la tarde pues haga un test aquí nosotros vamos a poder establecer los minutos las horas entonces si yo quiero todos los días a las 4 de la tarde a las 4 y 5 de la tarde o por ejemplo a las 4 en punto de la tarde pues yo establezco aquí lo que viene siendo este horario vemos aquí el formato que utiliza si yo quiero por ejemplo un día al mes por ejemplo entonces yo puedo tener aquí un día al mes a las 4 de la tarde entonces yo puedo establecerlo si no quiero pues establecerlo directamente a las 4 de la tarde y si yo lo quiero por minuto por ejemplo o por diferentes horas podemos establecerlo por minuto por ejemplo yo puedo establecer que todos los minutos todas las veces vemos que se va a establecer por medio de un test por minuto va a realizar entonces yo voy a utilizar este ejemplo para poder ver allí una información mucho más rápida pero obviamente yo creo que no es necesario utilizar un test por minuto sino que podemos utilizarlo no sé una vez a la semana por ejemplo un día a la semana podemos establecerlo aquí por ejemplo una vez a la semana o una vez al día por ejemplo podemos también establecerlo una vez diario entonces podemos establecerlo allí cada cuánto necesitemos nosotros entonces yo vengo y me copio esto como lo voy a hacer un test por minuto copio esto me voy a mi speed tracker pego esta información y vemos que aquí yo puedo también escoger la cantidad de resultados purgar por días y demás puedo también establecer un servidor en específico de una región en específico que yo quiera para hacer el speed test esto es típicamente como lo hace la herramienta de speedtest.net es lo mismo y entonces aquí yo voy a poder utilizar un servidor en concreto si lo dejo en blanco pues va a utilizar el servidor que más le convenga al speedtest directamente una vez establecido esto vamos a darle en guardar aquí ya se guardan los cambios vemos que se han guardado y en la parte de notificaciones yo me puedo venir aquí a notificaciones y puedo habilitar las notificaciones para la base de datos por ejemplo que me notifique cuando se ha ejecutado un speedtest por ejemplo que me notifique cuando hay falles puedo guardar entonces lo que va a hacer es que me va a salir una alerta aquí vemos que ya salió una vemos que ya se ejecutó aquí la notificación y entonces vemos que nos va a salir una alerta directamente aquí o podemos utilizar Discord por ejemplo podemos utilizar nuestro correo electrónico que nos envíe notificaciones a ese correo electrónico podemos añadir los que van a recibir esa notificación podemos tenerla allí o podemos tener también Telegram si hemos configurado la variable allí de Telegram con nuestro un bot que creamos directamente con el bot father pues podemos tener la variable de Telegram y aquí podemos añadir un recipiente que es el que va a recibir que es el Telegram chat ID que eso también lo sacamos de nuestro Telegram con otro bot directamente pero yo creo que no hay necesidad de esto y aquí podemos guardar los cambios para poder que nos notifique directamente cada vez que realice un speedtest si nos vamos aquí a Dashboard pues vamos a ver las conexiones vemos que ya realizó la primera conexión vemos que la realizó en lo que es las 10 y 10 y vemos que me dice que tengo de bajada tengo 911 megas tengo de subida 925 y me va a decir también la latencia de nuestro pin allí también nos va a dar la información nos va a dar la información del upload de la descarga nos va a dar la información de los pin nos va a dar la información del jitter de la latencia de subida la latencia de bajada y pues aquí solamente toca esperar a que comience a generarse la información vemos que aquí ya generó otro pin a las 10 y 10 tenemos uno a las 10 y 11 como lo establecí allí por minuto para poder que viéramos la información mucho más rápidamente y entonces vamos a tener este dashboard allí directamente aunque también obviamente podemos ejecutar un speed test rápidamente allí si lo necesitamos en cualquier momento aquí en la parte de resultados vamos a ver una lista vemos que aquí se ha iniciado un speed test el que ha iniciado manualmente y aquí podemos entonces tener nuestra lista de los speed test que ha realizado las conexiones vemos aquí el server 9 al cual se ha conectado para hacer ese speed test tenemos la velocidad de bajada de subida y el pin que tenemos allí y si se ha completado o no y aquí pues vamos a tener información mucho más detallada de todo lo que se ha realizado en ese speed test entonces vemos aquí podemos refrescar y aquí nos va dando vemos que ya lleva cuatro speed test y en el dashboard obviamente nos va a ir mostrando la variación si va variando un pin de otro y ahí sí nos podemos dar cuenta cuando nuestro proveedor de internet no nos está jugando muy bien allí con el tema de nuestra conexión entonces que como lo vieron con esto vamos a tener un poquito más controlados a nuestro proveedor de internet y que no nos robe allí tanto la conexión y que nos garantice que lo que nos está vendiendo pues sea lo que nos esté dando directamente entonces con esto vamos a tener allí este contenedor lo vamos a poder tener ejecutando pues el tiempo que nosotros necesitemos un contenedor pues ocupa muy poco espacio y consume muy pocos recursos así que lo podemos dejar allí todo el tiempo que necesitemos entonces espero que te sea de mucha ayuda este video ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te comparto todas estas cositas todos estos temas para tu home lab directamente y que puedes montarlos allí en lo que es Docker fácilmente y es una herramienta que nos puede servir en cualquier momento entonces si te ha servido pues ya sabes no olvides suscribirte y no olvides dejar tu buen me gusta para que apoyes el canal ya saben que en la descripción les dejo allí el enlace para poder que vayan directamente a SpeedTracker punto a lo que es SpeedTestTracker el contenedor y toda su documentación de cómo implementarlo nos vemos chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!